james california hola bienvenidos a un nuevo video yo soy guaco y este es mi segundo video mi segundo lesbio bueno no se comentar xd y quería decirles que tardé mucho en subir el segundo porque tuve problemas con el sony vegas y varias cosas más y este ya es el otro mapa xd y bueno y disfruten muchas muchas son dos con archer y no me tiró yo me tiró de llamo para que no tengo pero este no hay raniona alto autobús tiene el hijo de puta cero entra muere muere a la verga me lo esta re pingando no 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 venga venga no se va haciendo oh my god esta perla man tremenda perla aca aca el chero sera robin hood chuteando no? el macuya tiene tremenda parece que tiene tremenda como se llama? a la a la re puta madre son 50 monos 4 para afuera y te cae dentro y te cae dentro y te cae dentro viste asi es como si se toquen negro saca 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 vamos a ayudar al otro cara no hijo de su puta madre yo me robo ay nos revimos nos revimos papa que fue? son 4 contra 20 se van se van no tienen miedo saben que somos muy pros a esto le paso yo a las tibes y me lo pases por un mi chuta madre este lo va a decir esto me lo supo no ocurre ni en secundaria vamos chuta madre se piso no 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 acá esta el archer aquí esta el archer alguien que se tira aca veni veni 0 0 0 bueno no muero? muero Buenísimo, maté a ti Acá hay otro orche, aquí abajo hay otro orche No, 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 sí, 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 lo que te veo Acorda, ¿este es tu orche o no? Sí, 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 lo tengo puesto Tengo puesto, dijo, puesto Bueno, bueno, vamos a hacer mierda este orche Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Pégale La moto, la moto, la moto, la moto La moto, la moto, la moto Uy, casi, madre Esta nada, esta nada Apenas viene alguien a ayudarlo Nos vamos remiar en todo Si viene alguien a ayudarlo, le pegan al otro No le pegan al arcer Afenas Bueno, bueno Buenas standby Quézköente Quеждete Ahame casi me has ue esto Sí Es un usuario, mmmm Rachen 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 Emmmm Cuidado atrás Esteban Si si esta mirando el chat alguien Rachen 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 O pvp no se como quieran Esta bien esta bien yo te cuero Corre, oh me lo viole, me lo viole, me lo viole Si nos cogemos a uno, le meto un debuff y nos lo hacemos mierda Si, si, si Corrense, corrense, corrense Si, si Correte, correte, corrense, corrense, voy a debuffear, corrense, voy a debuffear Pocus a los oduros, pocus a los oduros, todos pocus a los oduros Barra poco, barra poco, barra poco Ese la repaniqueo un resto Eso, ahi esta buenisimo Ahi esta ¿Cual esta? Acu esta, acu esta Todas las ni como ahora, ni como ahora, ni como ahora, ni como ahora Todas las ni como ahora, como si fuera Ale, pero fue que le den a su bicho, el puto no es atingida por la porunga Yo lo voy tanqueando desde atras a ustedes Un bombardero El bufemer El de bufeado Ch‑el de bufeado Parlima no nos salimos no nos salimos no nos salimos bueno bushen esta de bufeo bushen jugo jugo acá no salgo cuidado cuidado estoy yo el cosito de la derecha lo pusieron mas pequeñito se la yo se la yo no se la yo como que nada dejarlos pero me esta jodiendo te lo vas a tirar unos drones y me vas cagar en su puta madre cuando les dices eh 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 acá es bushen bushen vanca eh agus cubrimme agus veni necesito que me curas pero para que man? porque necesito ponerme me esta percibiendo me esta percibiendo un archa me esta percibiendo un archa venite a donde estoy y donde mierda estas? estoy yendo para el rat estoy yendo para el rat le esta dando el bushen pero si te ayuda boludo tengo archer estoy bien el cero mejor retira estoy bien dale duro a este dale duro a este uy que se ripete estoy en el rodar wey rapido estoy en el rodar wey rapido cogo 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 venido polivo vacity el respawn asi pogo man no tenemos que ir si me pongo la archa el otro me da la coquita no tan lo shitea lo shitea si me ayudan en el rodar wey seria buenisimo eeeh no de la que nos salvamos a gus de la que nos salvamos ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿está bien? intento volver para el spawn yo estoy viendo debe ser que para aquí paradito ¿dónde estás steven? steven, corso estoy viendo el error estoy viendo el error ¡verga! que corso, pero que corso es el error el error ahí lo veo pasa que estoy viendo si, si, lo veo corso, corso, pero que corso es el error está, está, está aquí, por todo el error el error estoy registrando el error seguro no, 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 no me están chiseando necesito ayuda, voy de Archer y me están chiseando me están chisiendo un Archer creo que le metí el dolor creo que le metí el dolor ¿es uno? ¿es uno solo? no, un Archer y un Diamond no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no corre, corre, corre corre, corre, corre corre, corre corre, corre, corre no, me lo venían al cuadro puta mía y todo esto también jomei, jomei estoy peleando acá necesito ayuda no, no, no acá estamos con este me hace poco el Ami me están jodiendo vamos a darle lo seguro que no tiene poco yo puedo jomear 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 pero finito para el Road West estoy en el Road West yo boludo estoy en menos 400 y la otra es 0 yo, está bien yo 0 venito acá que le estoy dando 1 boludo pasen courses si voy y los ayudo ahora, yo voy para el Road West el 0 me está dando 1 eso gracias oh my god las courses las courses las courses estamos pepeando pero donde pasen courses ehh menos 660 83 ok menos 680 ma me lo recogí a los otros me lo recogí me lo recogí a los otros me lo recogí ma por no decirle que le metió un rap de serie dale 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 ¿está acá? ahí está vos la chelo, vos la chelo, vos la chelo vos la chelo oh my god hoy voy, hoy, hoy con los otros el置ro me lo devuelve eh ¿Qué es eso? Te habló seguro de tener una joya verde, pedo La aguanta, la aguanta, la aguanta Cuoco, intenta, no intenta pegarla ahora Intenta ponétele enfrente y no aquearlo Uy, casi caigo, casi caigo, no, no, no Uy, madre, casi caigo, se trajo, casi caigo Acá no pasa, acá no pasa Acá no perezas, 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 acá no perezas No perezas, acá no perezas Casi me trapeo, casi, casi, casi Pero no me trapeo Pero qué gordita, boludo, lo teníamos Lo teníamos re... Estaba muertazo ¿Estiven? ¿Estiven? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Uf, pensé que había atropeado a Stiven, pensé que se te había caído, boludo No, no, está chillando ¿Están? ¿Qué corte, Stiven? No, es que, perdía, pero puse esta pack ¿En la pack? Ok, ok, tirá fecó a mí ¿Qué corte, Stiven? ¿Qué corte, Stiven?